¡Suscríbete al canal! Un placer de nuevo estar con todos vosotros y aquí ya sabes dispuesto a traer la buena vibra aquí a Chica al Día. Géminis, semana de estabilidad, de equilibrio, de pasión y sobre todo de romanticismo que además incluso también querías un poco asentar la economía o lo laboral. Te vas a dar cuenta que semana perfecta para ello así que no te me despistes y sigue a por todas. Número de la suerte para vosotros es el número 45.